Perdón, eh, discúlpame, pana, tú me vas a disculpar, pero no lo ofenda a ella, ella es compañera en nosotros de trabajo, la palabra bruta te la traga, oíste, te la traga, no, en serio, no lo ofenda a ella, yo creo que tú puedes tratarla con altura a ella, porque esto está tratando con altura, no, en serio, entiendo que no debemos ofenderla, no, 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 ella es una dama, ella es una dama, mano, yo entiendo que tú estás limpiando tu letra, pero limpia tu actitud también, limpia tu actitud, de verdad, limpia. Bueno, señores, yo creo que, respóndeme esa última respuesta para pasar con nuestra primera entrevista, te escucho, te escucho, entonces, ¿en qué momento se da énfasis cuenta de esa transición de tengo que dejar de llegar con una samurai, por ejemplo, que era parte de tu show anterior, viste que te investigué, admítelo en esa cámara, permiso, admítelo en esa cámara ahí, admítelo en esa cámara ahí, dale, admítelo en esa cámara, papi, papi, Déjame ponerme el aire tuyo, y dame un besito para que José me vea que tú me quieres, y admítelo, te investigué sí o no. No, nunca fui a una samurai en vivo, fue el mayor, pa' ayudarte, pa' ayudarte, fue el mayor, pa' ayudarte. Pero no, pero no, never, never, artista, de gusto popular, después que dejó la música, ¿sí o no? Hay una diferencia, hay una diferencia. ¿Cuál? Te voy a ayudar. Pero respóndeme sí o no. No, 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 lo que pasa es. Pero respóndeme sí o no. Oye, 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 está pasando por bruta, déjame explicarte, porque tengo que desglosarte, porque yo te hablé de lectura, déjame explicarte. Tú estás diciendo lo mismo que yo le dije hace rato, tú no estás diciendo nada. No, 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 yo te estoy preguntando, porque tu música no colabora. ¿Cuál fue mi última canción? Yo no sigo tu música. Por lo tanto, tú no puedes hablar de lo que tú desconoces, no, no, tú tienes que entrevistar a una persona, tú tienes que leer, tienes que fundamentarte. ¿A quién tú estás entrevistando? No sigo tu música. ¿Qué es lo que me da en la discoteca? Dígame si me callo, porque ella me calla. No, 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 no. Hay un problema en los medios. ¿Cuál? Para usted entrevistar a un artista, usted tiene que saber a quién usted entrevista. Eso es lo primero. Háblame del pasado, háblame del presente. Lo que quiero que tú quieras es eso. Lo que yo quiero que tú aclares es... Tienen que hablarme del presente, vamos a fomentar cosas positivas. Mira, tenemos una cámara que es un instrumento. Pero quiero que tú seas el ejemplo.